Amo aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentose a descansar como si fuese sábado Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe Bebió y sollozo como si fuese náufrago Danzó y se rió como si oiese música Y terminó en el cielo con su paso alcohólico Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico Y flotó por el aire cual si fuese náufrago Y agonizó en el medio del paseo público Amó aquella vez como si fuese último Besó a su mujer como si fuese única Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo Y atravesó la calle con su paso al cálico Subió la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño ilógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso cual si fuese el máximo Bebió y soy oso como si fuese máquina Danzó y se rió como si fuese el práctico Y tropezó en el cielo cual te oyes de música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Y terminó en el suelo como un bulto tímido Y agonizó en el medio del paseo La obra no Murió a contramano entorpeciendo al público ¡Gracias! 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 Por esa grapa de gracia que tenemos que hacer Por ese humo de gracia que tenemos que hacer Por los andamios de gente para subir y caer Yo te pagué Gracias por ver el video